De Udinese, lo hizo Floro Flores, lo hizo Antonio, el 83 le da la alegría a Udinese que empata de visita, Juventus 1, Udinese 1. Dos consideraciones, la primera que ve la importancia de tener una segunda opción, vos dijiste dásela a Totó, dásela a Totó, amagó hacerlo, pero después dejó solo a otro goleador y realmente fue muy lindo.